Desarrollado en exclusiva por la marca el Cupra Formentor eHybrid 2021, ofrece dos motorizaciones híbridas enchufables eHybrid con etiqueta medioambiental cero emisiones, lo que ayuda a impulsar el cambio de la marca hacia la electrificación y demuestra que esta tecnología no tiene por qué estar reñida con las prestaciones. El Cupra Formentor eHybrid combina las cualidades de un Cub con el rendimiento de un deportivo y lo hace en un contexto en el que el segmento crossover crece a un ritmo imparable, al mismo tiempo aporta las ventajas propias de la electrificación. En materia de diseño, la carrocería se sitúa más cerca del suelo con 15,8 cm de altura libre para ofrecer una imagen deportiva y marcada, poniendo el foco visual en la parte trasera del vehículo y al mismo tiempo en su capó de gran longitud con unas proporciones que aportan un claro enfoque deportivo. Las líneas esculpidas sobre el capó dirigen la mirada hacia el emblema Cupra de la parrilla y también hacia los pilares A. En la zaga incluye un difusor trasero con dos embellecedores en color Cooper que se convierten en un elemento claramente distintivo frente a otros modelos de la gama Formentor. En el interior del Formentor híbrido enchufable se genera una gran sensación de modernidad y deportividad con la visión única de la marca Cupra. El habitáculo envuelve a los ocupantes en un aire contemporáneo gracias a sus materiales de alta calidad que incluyen detalles en aluminio oscuro cepillado y cobre. El nuevo volante deportivo alberga en las versiones VZ los botones satélite de arranque del motor y de modos de conducción que, si dejamos presionado, accedemos directamente al modo Cupra, otro indicador del espíritu deportivo del modelo. A diferencia de otros hermanos de la gama, la información mostrada en la pantalla de la instrumentación digital Cookpit se centra en el sistema de hibridación con datos relativos a la autonomía eléctrica o al voto de conducción seleccionado. La pantalla táctil del sistema de infoentretenimiento de 10 o 12 pulgadas cuenta con el sistema FullLink que incluye Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, además de funciones y servicios online. La combinación de Cupra Connect y el sistema e-hybrid permite un control mayor sobre el vehículo con una amplia gama de funciones que se pueden manejar desde un teléfono móvil. El maletero ofrece una capacidad de 300 245 litros y su depósito de combustible es de 40 litros. Existen dos niveles de potencia a elegir, 204 caballos o 245, este último con el nivel de acabado VZ, formados por un motor de gasolina y un motor eléctrico con una avanzada batería de iones de litio de 13 kWh de capacidad. En ambos casos se recurre a la tracción delantera y al diferencial XDS de deslizamiento limitado electrónico, junto a un cambio automático DSG de seis marchas. La variante con 204 caballos aún a prestaciones y eficiencia y puede acelerar de 0 a 100 en 7,8 segundos alcanzando una velocidad máxima de 205 kilómetros por hora. Las emisiones de CO2 son de entre 26 a 32 gramos kilómetro, mientras que el consumo medio se sitúa entre los 1,2 a 1,4 litros a los 100 en ciclo combinado y según homologación WLTP. Por su parte, el Cupra Formentor VZ e-Hybrid de 245 caballos cubre el 0 a 100 en solo 7 segundos, alcanzando una velocidad punta de 210 kilómetros por hora. Prácticamente igual a la cifra de consumo medio de combustible de su hermano menos potente, con entre 1,4 a 1,6 litros a los 100 y unas emisiones de CO2 de entre 31 a 35 gramos kilómetro. Su avanzada tecnología permite almacenar suficiente energía para ofrecer una autonomía eléctrica de hasta 59 kilómetros para el motor de 204 caballos y de 55 kilómetros para la versión de 245 caballos según el ciclo de homologación WLTP. Para mejorar la autonomía cuenta con un servo freno eléctrico que le permite recuperar la energía de frenado a través del sistema híbrido. La batería se puede recargar en tan solo 3 horas y 33 minutos con un cargador de tipo Wallbox de 3,6 kilovatios o en poco menos de 5 horas con un enchufe doméstico de 2,3 kilovatios. El Cupra Formentor e-Hybrid de 204 caballos tiene un precio de 38.640 euros y la versión más potente VZ e-Hybrid con 245 caballos cuesta unos 45.350 euros en España.